Buenos días, un abrazo. Me encuentro en casa de Eduardo La Antigua, uno de los escritores dominicanos más destacados en la diáspora caribeña en la ciudad de Nueva York, quien en su casa nos recibe, como siempre está recibiendo a una enorme cantidad de ciudadanos latinoamericanos y su casa se ha convertido en el lugar de encuentro favorito de gran parte de los seres humanos que escriben, que producen literatura en la ciudad de Nueva York, en el idioma español. Eduardo es mi hermano, un amigo que sobrepasa toda consideración posible, es un ser humano que yo distingo mucho y que me honra pedirle que me conteste algunas preguntas que creo que son importantes para definir a Eduardo como ser humano. Y voy a comenzar con algo que para mí es fundamental en el describir la cosmogonía humana, el ser humano en su totalidad. Y tengo varias preguntas ya compuestas, ya trabajadas para Eduardo, y luego comenzaremos con un diálogo que será un poco más relajado, menos formar. Eduardo desconoce estas preguntas, por las cuales yo voy a comenzar con una que quizás le tome de sorpresa. Y es, como somos parte de una generación, digo que no hay gran diferencia entre una y la otra, entre la de Eduardo y la mía. Mi pregunta va dirigida en torno a estos últimos 50 años que ha tenido la historia de la humanidad y la historia misma de nuestro pueblo. Y más que pedirle a él que salude, le pido que me conteste la siguiente de los cuestionamientos. Eduardo, ¿qué ha perdido el hombre en los últimos 50 años? Bien. Antes de todo, yo quiero agradecerte la oportunidad que me da para interactuar aquí en este espacio contigo y con el público. Agradecer la oportunidad de expresarme. La pregunta que me haces es una pregunta que pienso que debe enfocarse desde el punto de vista filosófico. Aunque se puede pensar que todos participamos de opiniones filosóficas, es una pregunta que debe hacerse a un estudioso de la filosofía que te ha entrenado precisamente en estudiar ese periodo de la humanidad. Ahora, yo pienso que, particularmente, lo que el hombre ha perdido en estos 50 años es precisamente al hombre. Es decir, el hombre que tiene prácticamente un proyecto de descubrir que hay en otros planetas, cada día, un desarrollo tecnológico y un desarrollo de la ciencia, ampliamente conocido por todos, se va alejando de conocer al hombre y de preocuparse por el hombre mismo. Es decir, a medida que nosotros somos capaces de poner un aparato electrónico, un aparato mecánico en cualquier planeta de nuestro sistema solar, sin embargo, al lado se muere el vecino de hambre. Es decir, el hombre se aleja del hombre. Con razón, en su momento, ya lo condenaba un poco Heidegger cuando afirmaba que el hombre se preocupaba por conocerlo todo, menos conocerse a sí mismo. Yo creo que te puedo contestar diciéndote que lo que el hombre ha perdido en estos 50 años es precisamente la visión del hombre, de su preocupación por el bienestar del hombre. Y cuando hablo del bienestar del hombre, yo estoy hablando de propiciar un espacio donde el hombre pueda desarrollar sus potencialidades dirigidas al, qué sé yo, al rector que su naturaleza le permite. Entonces, ¿qué ha ganado el hombre en estos 50 años? ¿Qué ha ganado en estos 50 años? Por supuesto, está visible un avance de la ciencia que ha puesto su servicio a través de la tecnología. Y el hombre hoy, por ejemplo, es capaz de tener, es decir, con el pulso de un botón en sus manos, hasta la destrucción del mismo planeta. Pero ¿no te parece todo esto muy material, todo lo que me estás respondiendo? Eso es precisamente lo que tenemos, una sociedad materialista, una sociedad que, e inclusive el mayor desarrollo en el plano social que tiene el hombre, es la preocupación por la adquisición de bienes materiales. Entonces, ¿por qué, por qué... No, tú defines, perdón, tú defines al hombre como, el hombre moderno en términos, el hombre moderno como un individuo que en estos tiempos, su mayor y única preocupación tiende a ser lo material. Exacto. El hombre, el hombre de esta estructura social está dirigido a preocuparse por un bienestar material, alejándose cada día más de una... No es una posición muy pesimista. Bueno, no es una posición pesimista, es precisamente mi lectura objetiva de la estructura social. Yo solamente planteo aquí lo que la sociedad a mí me está reflejando. Es decir, yo no estoy planteando aquí lo que yo quisiera que el hombre fuera. Yo estoy planteando aquí lo que yo entiendo que el hombre es. Ok. Entonces, ¿tú vilumbras al hombre como qué? ¿Cuál es el futuro inmediato? Bueno, lo que yo vilumbro en el hombre es precisamente la destrucción del hombre. Porque si el hombre cada día más se aleja de su preocupación, por ejemplo, por el hombre mismo, y se centra en preocupaciones que giran en torno a posesión de materiales, cosas materiales, se está autonegando. Y una autonegación del hombre conduce a una destrucción del hombre mismo. El hombre todo lo que hace ahora mismo, lo hace para destruirse. Y cuando digo esto, no me refiero precisamente a ese poder de destrucción que tiene el avance de la ciencia, sino que más bien me centro en que el hombre ha perdido algunos valores que en cierto modo lo inducen a manejar ese poder de destrucción en contra del hombre mismo. Entonces, ¿a qué temer, odiar, amar en estas circunstancias que tú describes de una manera tan especial, que hay que tomarla con precaución, con miramientos? Porque me parece que obedece a una falta de fe y de confianza y de esperanza en lo que se puede lograr a través de la evolución misma, de la realidad social, de la civilización. O sea, las transformaciones y los cambios que hemos logrado. Y te has enfocado prácticamente en ver al hombre como un instrumento de unas ambiciones y de una mercadotecnia que no se corresponde con lo que yo esperaría de un individuo como tú, que escribe, que produce una literatura con una firmeza y con una responsabilidad y con un deseo de que las cosas fuesen mejores. Entonces, con trato, eso lo miro y pregunto, ¿no? ¿A qué temer, a qué odiar, a qué amar a partir de ahora? Bueno, yo no, la palabra odiar yo la elimino totalmente de mi práctica social. Yo creo que no debemos odiar a nadie. No, pero la pregunta no es odiar a una persona o a una etnia o a un grupo. Estoy hablando de cosas que podríamos rechazar visceralmente, ¿no? Eso es lo que te voy a explicar. Es decir, la palabra odiar yo la rescato en mi práctica social. Ahora, lo que sí entiendo es que hay algo que temer. Y ese algo que temer es precisamente a la dirección que ha tomado el hombre moderno en torno a darle importancia a las cosas materiales y olvidar precisamente su naturaleza. Es decir, parece paradójico, pero ¿a quién hay que temer? Al hombre mismo. Cuando digo al hombre mismo, estoy hablando de ese hombre que tiene que depurarse, ese hombre que tiene que reflexionar sobre su conducta y sobre su naturaleza y tratar de buscar un cauce que le induzca a la salvación precisamente del hombre. Es una paradoja. Es una paradoja. Podría pensarse que es un planteamiento que no tiene solución, pero sí tiene solución. La solución está en el hombre mismo. En el hombre mismo. Porque si es cierto que el avance tecnológico, cuando digo tecnológico, cuando hablo del concepto tecnología, me refiero a la aplicación de la ciencia al servicio del hombre. El avance de la ciencia es interesantísimo y es fundamental. Cuando esa tecnología se pone al servicio del desarrollo del potencial del hombre, pero que obedezca a su naturaleza, no que obedezca a principios falsos. La naturaleza del hombre y la naturaleza de todo lo que nosotros llamamos vida, tiende a tener dos tipos de actividades, dos tipos de roles en la naturaleza. La naturaleza tanto... bueno, me refiero a la naturaleza humana, que es impredecible. Yo quiero hacer una observación. Ok. Una observación. Cuando yo hablo de la naturaleza del hombre, por ejemplo, un índice de la naturaleza del hombre es la solidaridad, por ejemplo. Sí. Yo estoy hablando de ese tipo de naturaleza en el hombre. Yo no estoy hablando de esa constitución física, yo estoy hablando de su esencia. El hombre es un ser social y como ser social es parte de su naturaleza, la solidaridad. El hombre tiene que ser esencialmente solidario. ¿Y qué está pasando con estas estructuras que van hacia la destrucción del hombre? Es precisamente, va hacia la destrucción del hombre porque el hombre ha perdido esa naturaleza en su esencia. Es decir, el hombre ya no es solidario. Es tan así que nosotros caminamos por la calle y alguien cae, puede caer muerto al lado nuestro y nosotros damos prioridad a que tenemos que llegar a las 7 al trabajo y no podemos detenernos 15 minutos a ayudar a un amigo. O no a un amigo, a ayudar a un ser humano porque tenemos que llegar a las 7 al trabajo y no podemos perder 15 minutos atendiendo a alguien que cayó ahí al lado nuestro. Es una denuncia de desconexión humana. Bueno, es una denuncia de que el hombre ha perdido su esencia. Yo hablo de su esencia, estoy hablando fundamentalmente de ese aspecto de la solidaridad. Si fuésemos a encontrar a un culpable, ¿a quién culparíamos? Al hombre. Al mismo hombre. Es un problema filosófico. Todo es el hombre. Claro que sí. Pero el hombre no es una criatura tan igual a cualquier otra criatura que existe en la naturaleza. Claro que no. Claro que no. Porque es debilidad. No, no me refiero a la parte cognoscitiva. Me refiero a sus necesidades básicas. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Cualquier fiera por peligrosa que nosotros entendamos que sea, solamente mata por necesidad de alimentación. O por esa cosa. El hombre es el único ser humano que puede matar por diversión. Porque puede matar sin razón fundamental de su existencia. Abre la puerta. Que alguien está tocando. Vamos a esperar. Estamos en casa de Eduardo. Y esto es completamente fuera de lo formal. ¿Taballero? Llegando amigos, siempre llegando amigos. Nuevos amigos, muchos amigos. Pero la mujer pagó o no pagó? Ella es que lo pagó a ella. Ah, ok. Pero recibo que yo no sé si usted quiere. A ver si usted le da dinero, pero usted va a ganar el dinero y usted va a ganar. Ah, y ella le da dinero. ¿Y ella pagó el otro de las? Sí, un momento. Y me ayuda a preguntar. Sí, no, porque ¿qué? ¿Sabe? A ver si usted le da dinero. ¿Por qué? Así que ya estábamos preguntando. Tenemos el teléfono desconectado. Nadie puede llamar. Esta es la casa de Eduardo. Gracias. Bueno, venga a los caras. Yo estoy, me estoy riendo. Ya llegaron la cerveza y el vino. Sí, aquí está, la cervecita allí. Sí, está bien. Y bueno, tenemos vino. Ya yo estoy medio prendido. Bueno, siéntate y deja eso. Eso se puede, se puede conseguir. Vamos a continuar con esto porque esto no, esto no va. A ver si podemos retomar el tema, ¿no? Estamos hablando de. Sí, este, bueno, yo te decía. Ajá. Que es prácticamente una paradoca. Ajá. Porque si el hombre, entendemos nosotros, es quien está originando precisamente la destrucción del hombre, el responsable es el hombre. Y la solución está en el hombre. Y cuando hablo del hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. Porque tenemos una situación de que a veces tenemos que aclarar que cuando decimos hombre no estamos hablando solamente del hombre, estamos hablando del hombre y la mujer. Es decir, el hombre está propiciando. La entera humanidad como tal, ¿no? La humanidad está caminando hacia la autodestrucción. Y esa autodestrucción es precisamente porque el hombre se está olvidando de su esencia fundamental dentro de lo que podemos sustituir. ¿Cuál es la esencia fundamental del ser humano? Ya le dije, una esencia fundamental del hombre es la solidaridad, por ejemplo. Solidaridad. Esas son las palabritas, solidaridad. ¿Tú te imaginas que el hombre y la mujer practicaran en toda su conducta social la solidaridad? Que nosotros seamos capaces de responder, de apropiarnos del dolor del prójimo. Y yo no estoy planteando una cuestión religiosa acá. Estoy hablando de una cuestión que es simple. Porque está fundamentada en la esencia misma del hombre. El hombre es un producto social. El hombre no puede vivir solo. El hombre no puede vivir solo. Cuando digo que el hombre no puede vivir solo, yo no estoy hablando de que no puede vivir solo porque le falta una mujer. Yo estoy hablando de que el hombre no puede vivir solo porque le falta el hombre. Y en su esencia, nosotros tenemos que ser solidarios y preocuparnos. Y asumir la responsabilidad y el dolor y el desgarramiento y la miseria del hombre que nos queda al lado. ¿Le hace falta Dios al hombre? Bueno, entramos aquí en un campo que para mí se me torna complejo a veces con los amigos. Yo no creo en Dios. Entonces, el que yo no crea en Dios, no estoy negando con ello ni imposibilitando en ningún momento las visiones y criterios personales ni religión de nadie. Yo sencillamente no creo en Dios. Ok. Entonces, eso es un mito, no una realidad. Bueno, para mí, para mí ni es un mito ni es una realidad. Para mí, sencillamente, es una práctica filosófica que yo no asumo. O sea, tú no asumes a Dios. No, yo no asumo a Dios. Yo tampoco lo asumo como el hombre lo asume. Pero sí creo en Dios como esencia de todo lo que tú has tocado en los planos positivos. Incluso en los planos naturales del ser. Excelente. Pero yo no soy el entrevistado, el entrevistado eres tú. Pero ya que aclaraste tu posición y pusiste una especie de salvoconducto. Ajá. Este, yo te voy a decir algo que dijo Borges una vez. Ajá. Borges una vez dijo que a él le parecía injusto que una persona venga a la tierra y viva, no sé yo, una cantidad de años. Ajá. 50, 60, 70, 80, 90 años. Y por su conducta en esos 90 años se pasan. La eternidad es el infierno. Yo, yo soy un admirador de Borges. Sí. Y respetuoso de Borges. Sí. Y fue uno de los momentos en que más me simpatizó Borges. No, pero es que... Porque, eh, eh, pero de todas maneras...